Primeramente es el mensaje del presidente de un leve resumen del informe que está haciendo. Todo lo tenemos ya aquí en este informe, para lo cual va a pasar a cada una de las comisiones para su respectivo análisis y posteriormente ya les tendremos el fallo que se vaya a dar sobre el mismo. ¿Para cuándo estaría ya este fallo? No, exactamente una fecha no te puedo decir. Tenemos una fecha reglamentada, pero ahorita por lo pronto a que se junten las comisiones y empezar a analizarlo. Es lo único que se viene. Veíamos que ya lo estabas ojeando, ya le has dado una primera vista. ¿Qué te ha parecido? Que por primera vez me apareció lo de la feria. Eso es un gran avance, pero no creo que ya sea el tiempo ni la forma en que se puede entregar. Para el debido análisis. La feria ya pasó y el informe fue solicitado, como posteriormente lo habíamos pasado en el medio de ustedes. Se habían dado unas fechas, se dio otra segunda fecha, no se respetó. Y apenas lo estoy revisando, que aquí viene, ya sería cuestión de empezar a analizarlo. Y ver si realmente también el consejo de feria o el comité que se formó de feria está de acuerdo todos con este informe que entregan. Y pues aunque sea en destiempo, una de mis responsabilidades es analizarlo. No sabemos cuál vaya a ser el resultado. ¿Se tenía pactado la próxima reunión de Cabildo? Ya anda por ahí una solicitud. Vamos a entregarla a Secretaría para que nos la reciban y ellos ya se encarguen de programarla, pero tiene que ser próximo.